Amigos de Fuerza Max pues ya estamos de regreso, seguimos aquí con Joel Quintero, estuvimos platicando un poquito de lo que han sido sus discos, de lo que está trabajando actualmente, que es un disco que se llama Cuidando la Plaza, para que nos platiques un poquito ya en específico de ese disco, cuantas rolitas son y que rollo con los corridos esos, aquí nosotros en Fuerza Max nos hemos dedicado a medios de tomos, tocamos poquitos corridos, ahí lo que no está muy pesado, si alguno de esos se puede, pues aquí lo vamos a echar a las ganas. Aquí traemos unos corridos buenos ahí de bastantes personas importantes, traemos algunos temas también románticos, traemos una canción ahí, un corrido que se llama Cuidando la Plaza, que nos está emocionando bastante. ¿Pero le echa un pedacito? Dice Ni el mismo diablo les teme, ya saben que son malditos. Sí, nos pueden chequear en YouTube, Joel Quintero, el rey del corrido, nos ven en Facebook, que tenemos bastante. Tenemos el rey del corrido, Joel Quintero, lo de Joel Quintero y tenemos también una línea de zapatos que sacamos, botas Quintero también, para que chequen nuestro, nuestro, la línea que estamos sacando de zapatos y botas por mujer, que es algo nuevo también que estamos innovando y espero la gente nos apoye, nos guste, les guste mi propuesta y aquí estamos en Mexicali pronto, a ver si estamos en el rodeo pronto aquí, para echarle ganas y escuchen nuestros corridos y canciones. Ya está señores, el rodeo no sé qué sea, pero bueno, algún día va a estar en la cima el señor, ¿no? Señoras, continuamos con más, gracias a Joel y gracias de veras por habernos dado la oportunidad de tener esta entrevista y de dar a conocer a todo el público, pues tu música, toda la nueva propuesta que tú tienes, ¿no? Nada más pedirte la despedida a la gente de Mexicali y sobre todo pedirle a la gente de Mexicali que te apoye bien Machín y que apoye Machín tu música, que te busque por ahí en todas las redes sociales que ya mencionaste, sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo encargarles mucho tu música a la gente de Mexicali? Pues ahí le encargo mucho a nuestra música, a la gente de Mexicali, la verdad es un placer, es un honor estar aquí con ustedes por primera vez y la verdad les encargo mucho mis temas, mi niña genial, algo que va a salir en video rola y muy pronto, muy pronto yo creo que vamos a Guatemala y a Centroamérica, tenemos que mandar allá trabajando, primeramente Dios con el señor Félix Castillo también. Un saludo al señor Félix Castillo, claro que sí, trabaja por aquí en una televisora que no se agarra muy bien la señal, pero es buen amigo mío, no es cierto mi compa Félix, un saludote para él, Joel, la bienvenida a Mexicali, la bienvenida a Fuerza Max, en lo que Fuerza Max te puede ayudar tiene las puertas abiertas, ¿sale? Te agradezco mucho tu espacio. Muchísimas gracias y para mí es un placer y humildemente gracias por tomarte el tiempo de esta entrevista y gracias por todo, aquí estamos al 100 con la gente de Mexicali. Ya está señores, esperen muy pronto noticias del señor Joel Quintero, gracias el, ¿cómo es el, 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 el Rey del Corrido? El Rey del Corrido, el Rey del Corrido, señores, por ahí ya les dijeron todas sus redes sociales donde lo pueden descargar y aquí vamos a estar muy al pendiente de su música en Fuerza Max. Continuamos con más señores, esto es Fuerza Max.